Le veo un semblante triste, amiguita. ¿Por qué? Debería de estar contenta, si vino a la concentración. ¿De qué alcaldía nos visita? Eso no tiene que ver. Ah, es que le veo una mirada triste. Debería de sonreír, sonríale a la vida. La vida es muy bonita. Es muy bonita la vida. ¿No le gustaría llegar ahorita a abrazar a los nietos, decirles que los quiere? Le pregunto. O sea, yo siempre abrazo a mis nietos, siempre los quiero. Pero no necesariamente tiene que ser un día especial. Exacto. Es que la invito a que sonría, amiguita. ¿Cómo se llama? Sin palabras. Es que, ¿sabe qué? Se me acercó así como muy, así como, ¿qué onda este cuate? ¿Quién es? Dice de qué partido político soy. Soy un canal de YouTube. Y estoy entrevistando a la gente como usted. Pero mire, me da gusto que ya le saqué una sonrisa. Ya por lo menos ya tiene una sonrisa en el rostro. Pues yo siempre sonrío. ¿Sí? ¿No está enojada? Nunca estoy enojada. Entonces avisa en la azúcar, amiguita. ¡Mierda! ¡Ja, ja, ja! Hola, hola. Es dictador. Que estamos en Venezuela. Que Felipe Calderón fue el mejor presidente. Que sí combatía al narco. Que Genaro García Luna es inocente. Ya saben toda esta bola de tarugadas que traen. Pero lo más épico es que yo solo lo había escuchado, pues, en historias, ¿no? Como el libro vaquero de que existían personas que sí creían en estos personajes impresentables, que sí les daban la razón, que estaban de su lado. Yo lo había escuchado como un mito. Pero ahora que está grabado en video, sí existe gente ignorante, desinformada, gente que vive en otra realidad. Y no van a creer todo lo que dijeron aquí, amigos, pero el buen KTM se dedicó a darles una cátedra de política. Y aparte, pues, les dejó completamente exhibido en su carota quién es quién, qué es el Fobaproa, dónde está Genaro García Luna, dónde está Felipe Calderón. Toda esta realidad inminente que estos personajes se niegan a ver, porque es tanto su ardor de que perdieron sus privilegios que quedaron completamente ciegos políticamente hablando. Pero vamos a escuchar aquí cómo los exhibieron de una forma magistral, amigo. Les va a encantar este video. Por cierto, un saludo y un abrazo a mi estimado amigo KTM informa que siempre se dedica a exponerse con estos provocadores. Porque es gente peligrosa, ya ven que son groseros, sacan hasta cuchillos, como el papá de Mauricio Tabe, ese que está contendiendo a la alcaldía Miguel Hidalgo. Pues son peligrosos estos personajes. Vamos a ver, amigos. KTM informa. ¿Usted fue la que gritó dictador? Sí. Ok. Sí, narco presidente. ¿Usted qué opina, amiguita? ¿Hay pruebas de eso? Sí. ¿Dónde están? ¿Quién las presentó? En el libro de Anabel Hernández y en el último capítulo habla de Claudia, ya lo leí. Se podría decir que nos podemos basar en un libro para acusarlo. ¿No considera que es un mensaje de odio? No. Si no hay pruebas. No, porque Anabel Hernández escribió primero el libro de García Luna y ahí sí le aplaudía. El dictador de Palacio le aplaudía a Anabel. Bueno, pero la diferencia es que Genaro García Luna sí está en la cárcel. Sí, pero López Obrador va a ir a la cárcel. Va a ir a la cárcel. Cuando termine su periodo de gobierno. Sí. ¿Usted desearía que él fuera a la cárcel? Claro. ¿Sí? Porque apoya el crimen organizado. Abrazos y no balazos. ¿Usted sabe a qué se refiere esa frase de abrazos y no balazos? Claro. ¿A qué se refiere? Paz narca. Paz narca. Liberó a Ovidio Guzmán. El presidente liberó. Saludó a la mamá del Chapo. Saludó a la mamá del Chapo. Esas son pruebas contundentes. Sí, claro, totalmente. Calderón sí combatía al narco. Calderón sí. ¿Pero está en la cárcel por estar coludido con el narco? Pues sí, porque... Y le voy a decir algo. Por si no lo sabe tu auditorio, García Luna era informante de la DEA. ¿Se puede decir que García Luna, según usted, es inocente? Yo digo que sí, porque López Obrador lo mandó a agarrar por un pacto que hizo con Toro. O sea que el culpable es López Obrador. Totalmente sí. Ok, amiguita, gracias. Caballito de Troya. Caballito de Troya, dicen por ahí. Caballito de Troya del narco. Ok, saludos, amigos, saludos. Bye, bye. ¿Con qué sabor de boca se retiran, amigo? Ah, no, pues ya vamos muy contentos. ¿Cómo se llama usted, amigo? ¿Cómo se llama usted? Álvaro. Álvaro, dime tres propuestas que te hayan gustado de Xochitl Gálvez. Bueno, primero que nada, el apoyo a los adultos mayores. El apoyo a los 60 años. A los 60 años. Bueno, la esperanza, la libertad y el amor que nos va a brindar para poder seguir. A ver, es el apoyo a los de 60 y el amor que ella brinda. ¿En qué te brinda el amor, Xochitl Gálvez? A ver, platícame. ¿Abrán? Álvaro. Álvaro, perdón. Pero empieza con A. Vente para acá, Álvaro. Pero, ¿qué amor te brinda Xochitl Gálvez? Ah, bueno, pues principalmente a todos los mexicanos, ¿no? ¿Tú sientes que ella siente amor por su pueblo? Sí, claro que sí. ¿Nos ama, nos adora? Porque nos da también a proveer de medicamentos, mejores condiciones de vida, porque va a seguir creciendo y ayudando a... ¿Qué va a pasar, Álvaro, si no gana Xochitl Gálvez el 2 de junio? Sí, gana. Pero, ¿qué pasaría? ¿Qué harías tú? O sea, que tú estás seguro. Gana porque gana. Eso es todo, Álvaro. Oye, por último, recomiéndame tres medios de comunicación para informarnos. ¿Con Atípica? Atípica. Con Carlos Alarrati. Ah, sí, sí. ¿Es el que dijo que entre más mentiras digas de Morena, mejor te va? ¿Sí es él? Sí, es correcto. Ok. ¿Quién más? De Loret de Mola. Loret de Mola. Con esta... Loret de Mola. A ver, corrígeme, Álvaro. Loret de Mola fue el que hizo... Bueno, ya me están dejando... Ok, pero nada más corrígeme. ¿Loret de Mola fue el que hizo el montaje de Israel Vallarta? No, no es montaje. Ah, o sea, que sí los detuvieron el mismo día que él documentó. Ah, no sé decir eso. Ah, bueno, porque según las noticias, él... Ya los habían detenido y ya después documentó eso. Pero te agradezco, Álvaro. Un abrazo. Saludos, un fuerte abrazo. Que estés bien. Bye. Pues ahí está, amigos. Atípica de Carlos de Loret de Mola. Muy bueno. Ahí es donde se informan. Y por eso el pensamiento de esta gente, amigos. Qué triste, qué triste. Pero bueno, vamos a seguir documentando a la marea rosa que se retira, se retira la marea rosa. ¿Cómo los ven, amigos? ¿Cómo los ven? ¿Cómo los ven? Ustedes, díganme, qué opinan. Una gelatina a la mitad. Una gelatina a la mitad. Una gelatina. Una gelatina. Deténlo tantito, ¿no? Nada más voy a tomar agua. Una gelatina. Tantitito, así, 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 así. De aquí, mira, de aquí, para que no se vea tu dedo. Seguimos aquí, seguimos aquí, amigos. Seguimos, disculpenme, disculpenme. Ahí esté. Seguimos aquí, amigos, documentando para ustedes. Muy satisfecha. Muy satisfecha. María, ¿cuál es su nombre? María. María, ¿de qué día nos visita? Iztaco. Iztaco. ¿Usted vino a apoyar a Xochitl Galvez? ¿Por qué apoyar a Xochitl Galvez? Platíquenos. Por sus propuestas. ¿Por sus propuestas? Una de ellas es que fuera la corrupción. Fuera la corrupción. Oiga, mi amiguita, ¿usted recibe pensión de los mayores? Sí. ¿Y en qué le ayuda la pensión? En el, ¿no? En sacar para medicamentos que estoy enferma. ¿Está enferma? ¿Está enferma? Pasa. Te quitamos apoyos a fumar. Y a mí me está costando medicamento y todo. Es la pensión que otorga el gobierno, la ocupa para sus medicamentos. ¿Entonces sí le ha servido? Sí. Sí. No me la di a la OEA, claro. ¿Quién se la da entonces? Están dando los puestos. Ah, bueno, por medio del gobierno. Él no hizo nada. Ya desde esta vez a propuesta. ¿Cuándo él gobernó la Ciudad de México? No. Sí, más o menos, pero ya cuando, ahorita que es presidente, eso dice el apoyo de Obrador. No es ningún apoyo de Obrador. ¿Usted no está de acuerdo con Obrador? ¿Qué cree mal de Obrador? ¿Qué es corrupto? ¿Corrupto? ¿Qué más? Eh, me dicen en asunto, no le importan a los extranjeros. En el estado este donde se... En Obrador, invadieron la embajada. Así es. ¿Usted sabía que cuando invadieron la embajada es como si invadieran al país? Sí, exactamente. ¿Entonces usted está de acuerdo con... Sí, pero están metidos en el tráfico. ¿Quién? Obrador, Obrador. A ver, platíquenos, eso no había. Bueno, es como madre, gracias. Pues recibe la pensión, critica al presidente, dice que está coludido con el arco, pero no hay pruebas, eso ya está desventado. Pero es el pensamiento de la gente que viene a apoyar Xochitl de Galvez, amigos. Este pensamiento... Ni modo, amigos, tenemos... ¿Con qué sabor de boca se va a virar? Muy bueno. Muy contenta. Contenta, Xochitl. Xochitl. ¿Qué le dice Xochitl? Platíqueme. Pues que eso... Que queremos un cambio... No, del gobierno... Ah, que chingue a su madre, Obrador. Qué barbaridad, porque también apoya que chingue a su madre, Obrador. Vaya que se regrese a su rancho. Oiga, pero... Alercho de ahí. Ahí dice la jefecita que recibe el apoyo de la pensión, mas sin embargo dice que chingue a su madre, Obrador. Qué barbaridad, qué barbaridad. ¿Cómo ven, amigos? ¿Cómo ven? Díganme, díganme si se ve bien. Sí, se escucha bien, amigos. ¿Con qué sabor de boca se va, Madre? Yo, feliz. Feliz, contenta. ¿Cómo se llama usted, amiguita? Yo, yo me llamo Blanca Ruiz. Blanca Ruiz. ¿De qué alcaldía nos visita? Yo vengo de San Bartolo, Coyotepec, Oaxaca. Órale, bienvenida aquí a la Ciudad de México. Muy bonito Oaxaca, eh. Sí. Mis respetos para la gente bonita de ahí. Oiga, amiguita, ¿cómo? Blanca. Sí. ¿Qué opina a usted que Gabriel Cuadri dijo que sin Oaxaca, Guerrero y Chiapas, México sería un país de progreso? ¿Sí sabía eso? Pues está mal, porque somos una república y contamos todos. Exactamente. Yo visité Oaxaca y mis respetos para la gente bonita de Oaxaca. Estamos completamente en vivo. Aquí en Cate me informa. ¿Usted sí sabía eso de Gabriel Cuadri? No, no sabía, pero... Goglealo, goglealo, y él dijo, fíjese bien, dijo, sin Oaxaca, Chiapas y Guerrero, México sería un país de progreso. Pero aquí la pregunta, sin que se moleste Blanquita, le quiero hacer una pregunta. ¿Usted viene a apoyar a Xochitl Galvez? Claro. Xochitl Galvez está con Gabriel Cuadri. ¿Aún así usted la sigue apoyando? Claro. Aunque Cuadri haya dicho eso. Cuadri es un cero a la izquierda. ¿Qué decirle a Cuadri? ¿Qué decirle a Cuadri por ese comentario racista y clasista? Que es un cero a la izquierda, pero eso nunca ha tenido éxito de nada. Tiene cara de loco. Cara de loco. Bienvenidas aquí. Y muy bonito Oaxaca. La verdad, sus playas de las más hermosas. ¿De qué partido eres? De ninguno, porque soy que te me informa, sí. Se va con un buen sabor de boca. Se va contenta. ¿Qué le gustó más de lo que escuchó de Xochitl Galvez el día de hoy? Todo. Todo le gustó. ¿Por qué votar por Xochitl Galvez, amiguita? Platíqueme. ¿Por qué votar por ella? No porque resuelva mi día. ¿Sí, no? Ni porque quiero vivir yo mejor. Por mis nietos. Por sus nietos. Por el futuro. De todas las niñas. Claro. Únicamente. Claro. ¿Usted no apoya a este gobierno? No. ¿Le veo un semblante triste, amiguita? ¿Por qué? No, estoy bien. Debería de estar contenta si vino a la concentración. ¿De qué alcaldea nos visita? Eso no tiene que ver. Ah, es que le veo una mirada triste. Debería de sonreír. Sonríale a la vida. La vida es muy bonita. Es muy bonita la vida. ¿A poco no? ¿No le gustaría llegar ahorita a abrazar a los nietos? ¿Decirles que los quiere? ¿Le pregunto? O sea, yo siempre abrazo a mis nietos. Siempre los quiero. No necesariamente tiene que ser un día especial. Exacto. Es que la invito a que sonría, amiguita. ¿Cómo se llama? Sin palabras. Es que, ¿sabe qué? Se me acercó así como muy así como, ¿Qué onda este cuate? ¿Quién es? Dice de qué partido político soy. Soy un canal de YouTube. Y estoy entrevistando a la gente como usted. Pero mire, me da gusto que ya le saqué una sonrisa. Ya por lo menos ya tiene una sonrisa en el rostro. Pues yo siempre sonrío. ¿Sí? ¿No está enojada? Nunca estoy enojada. Entonces avísenle a su cara, amiguita. Entonces avísenle a su cara. Cuídense mucho. Adiós. Saludos. Ay, amigos. Sí me dio una divertida. Es que les digo que ahora ya necesito hacer los videos al momento. Ya necesito reaccionar al momento porque YouTube ya se pone medio sus moños. Ya no tenemos que subir contenido así tal como va. O sea, descargarlo y subirlo así nada más. Sino hay que darle un contenido y un valor agregado que ellos lo que piden. Es de que reaccionemos al momento. Yo no había visto este video y me hace reír muchísimo como KTM sin faltarle al respeto a las personas. Pues los exhibe y ellos solitos sacan una bola de historias que en serio son para escribir un libro de chistes. Es algo muy divertido. La señora que decía de Anabel Hernández. La otra señora que decía de Felipe Calderón que él se combatió al narco. O sea, unas cosas bien descabelladas que uno no puede ni creer. Pero bueno, aquí les dejo esta información. Váyanse a suscribir a su canal también de KTM. Compartan mucho, mucho este video porque es increíble que esta señora que viene de Oaxaca apoye un partido donde un mismo militante que es Gabriel Cuadrí dijo que quería desaparecer Oaxaca porque prácticamente pues no sirve o le estorba al país. Y aún así apoyan a Xochitl Galvez. Imagínense amigos, es algo inaudito. Pero bueno, ellos mismos quedan aquí exhibidos y nosotros con mucho gusto les compartimos la información. Nos vemos hasta la próxima. Bye.